con dos. Esta la voy a montar el carnero el día 3, así que la toca para mañana. Y a esta la verdad es que no la he visto, o sea, no os pensé hasta que estaba vacía porque el año pasado se me quedó vacía, pero bueno, este año parece que se ha cubierto bien. Vamos a cortarlo un poco y luego seguimos. A ver si enfoca bien, es que está por 6. Se ha vuelto a levantar, está incómoda. Y ahora se vuelve a tomar. Mira, autoenfoque y exposición, no sé qué. A ver. Bueno, a ver si se ha vuelto a tumbar. Se ha vuelto a tumbar la oveja. Parece que está ahí a la sombra. Esa hace dos años he hecho una cacho cordera de la hostia. Esa es criada en casa a su oveja. A ver qué es lo que he hecho. Bueno, ahora ya está empujando como una campeona. Hay que dejarles, que lo hagan ellas solas. Sin agobiarlas. Esa oveja además tiene bien de leche. Ahí está, tiki-taka. Dándole a tope, todo lo que puede. Ahora se vuelve a levantar, se tomará. Mira, ya ha roto la bolsa. Ya ha roto la bolsa, eh. Sí, ya he visto. Hoy he traído cámara. Pues si le tengo que sacar, para que veáis. A la hora de sacar, nunca hay que tirar para atrás. Como piensa la gente. O hay que tirar, pero una vez que ha salido un poco, hay que tirar para abajo. Hacia abajo, hacia el suelo. Y salen solos. Bueno, a ver si se vuelve a tumbar. Vale, y ahora ya, hasta que no le veamos casi salir, no voy a grabar, porque esto es rato así. Se levanta, se tumba, se tumba, se levanta. Venga, a ver si asoma las patas. A ver. Mira, las patas ya tiene fuera. Vamos a dejarla. Ya asoma las patas. A ver si en los siguientes empujones... No sé si podéis apreciar las dos pezuñas, es que está ahí en la sombra. Y ahora ya en este... Mira, se ha puesto bien para verle salir. Vamos a acercarnos poco a poco. Es que no se aprecia en el móvil, creo yo. Nosotros lo estamos viendo bien, pero en el móvil, a ver. Voy a intentar limpiarlo. Mirad. Igual aquí le puedo dar más claridad. Mirad, ahora, ahora, que no sé qué había andado yo en el móvil. Mirad las patas. ¿Veis las cositas blancas? Las patas y parece que viene bien de morros. Se ha metido para adentrar un poco. ¿Qué ahora sale? Sí, parece que solo sale una pata. Igual tienes que ir. A ver. Voy a esperar un poco más. Tienen que salir las dos, si no, malo. Si no, se lo tengo que meter para adentro. Coge las dos patas y volver a sacarlas. Tienen que salir las dos patas y la cabeza. Si no, viene retorcido. Una pata viene enganchada para atrás. Vuelta para atrás. A ver. Se volvió a tumbar. Está empujando. A ver qué es lo que hace. Ahí está la siguiente. La rubia. Es una oveja buena también. Mirad, mirad, mirad. Empuja. Ahí está asomando. Ahora parece que sí vienen las dos patas. De tal manera... Cuando eso sí no voy, se lo saco y listo. Y en un minuto fuera. Pero es que quiero que se canse un poco más. Pero si no, se me levanta. Y no quiero que se me levante. La quiero pillar cuando esté en el suelo. A ver si se cansa un poco más. Y si no... Lo saco y ya está. Nada. Se ha tumbado. Se vuelve a levantar. Le he asomado la cabeza. Pero creo que viene de una pata. A ver. Me voy a acercar un poco. Y voy a grabar la cámara. Viene bien. Uno negro. Toma. Toma. No, 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 no. Toma. No, 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 no. Toma. Una chica. Mira, negra entera. Acércate. Ahora va a la de cerca. Y trae otro, creo. Por el tamaño, tiene que traer otro. ¿Habéis visto que rápido sale? Hay que dejarle que le chupe. Y por el tamaño, va a traer otro. Vais a ver. Es que cortale y vamos a hacer otro. Bueno. Pues vamos a cortar. Que si no, luego no me deja subirlos en el Facebook. Ahora vamos. No, no. Pushle. Pデ